Muy buenas, pues vamos a continuar con el ejemplo número 4, ¿vale? Este tiene un aspecto más de los ejercicios que están propuestos, ¿vale? Pero en general es lo mismo, aquí os incluye, bueno, pues detalles de la realización, pero ya por primera vez nos habla de que va a haber parámetros, variables que van a depender de vuestro DNI, ¿de acuerdo? Para que los resultados que os den a cada uno sean diferentes, hay variables que van a estar definidas en función del DNI. Entonces aquí os explica cómo obtener los números que vosotros necesitáis. Entonces simplemente tenéis un DNI, son 8 cifras, un DNI completo. Si es menos, es que os falta un 0 por delante. Si no es 10 millones, sino que vuestro DNI empieza por 3 o 4 o 5 millones, es que os falta un 0 delante. Y entonces simplemente la tercera, la cuarta y tercera cifras por detrás, ese AB que tenéis ahí, dará lugar al primer valor. En este caso, ese 59 se extrae para ser el parámetro P1 y el 87 para ser el parámetro P2. Es muy sencillo, ¿vale? Es más fácil si lo leéis que la explicación que os pueda dar yo aquí. ¿De acuerdo? Y bien, vamos a hacer la resolución. Aparte de esto del DNI, que os voy a poner cómo aplicarlo, hay alguna resolución más que puede ser interesante. Entonces, no me voy a parar de nuevo en lo que ya hemos visto en otros ejemplos. Copio el enunciado, dice considerando el circuito magnético de la figura, determina la intensidad necesaria por la bobina para establecer un flujo tal. ¿Veis? Aquí os he marcado que el flujo va a ser 0,001 Webers más el parámetro 1 por 10 elevado a menos 4. ¿Vale? La permeabilidad relativa será MUSVR 500 más el parámetro 2. Entonces, si vuestro DNI termina en 0,0 será 500. Si termina en 99, será 599. Y todos los valores que hay entre medias. ¿Vale? Calcule también el flujo del resto de ramas. Bien, voy a copiar los datos. Me he inventado esta figura. Tenemos sección diferente en la izquierda, en el centro y en la derecha y en la rama horizontal. ¿Vale? Tenemos 10 en las ramas horizontales y luego en la izquierda 20, en la derecha 30 y en el centro también 10. La longitud sí que es la misma de todos los lados. Y tenemos 100 vueltas en la izquierda 20, en la izquierda 20, en la izquierda 20, en la izquierda 20. Bien, pues me he inventado este DNI. Con este DNI tenemos que P1 serán 52 y P2 será 38. Vale, y entonces obtenemos los valores que dependen del DNI, que eran el flujo por el lado derecho y la permeabilidad relativa. Para este caso ya lo tenemos. ¿Que el DNI es otro? Pues otro DNI nos da otro valor. Hemos dicho 52. Bien, como siempre, para resolver circuitos magnéticos trazamos el circuito eléctrico análogo. ¿Vale? Este es a lo mejor un poco más complicado, pero ya veis, no es más que dos mallas. Ojo, no son simétricas porque la rama de la izquierda y la rama de la derecha no son iguales. Pero, como tenemos una permeabilidad relativa constante, tenemos una musuberri y podemos calcular las reluctancias del material. ¿De acuerdo? Entonces, copio aquí las fórmulas. Podríais incluso copiarla del ejemplo anterior y veis que el trabajo se hace bastante ágil. ¿De acuerdo? Lo único que tenéis que tener es una página con todas las fórmulas. Podríais ir haciéndoos una hoja en la que tengáis la fórmula de la reluctancia, la fórmula de la malla, etc. ¿De acuerdo? Entonces, solamente tendríais que ir copiando y ir modificando los subíndices para ajustarse. Ojo, si hacéis ese tipo de cosas porque después hay que vigilar que todos los subíndices sean los correctos. ¿Vale? De nuevo, ya tenemos todas las reluctancias, f es igual a ni, como siempre, y patenteamos ecuaciones. Ojo, como aquí no es simétrico, ya no podemos descartar una de las ecuaciones. Necesitamos plantear la ecuación de la rama centro-derecha, que es esta de aquí, la rama por el centro y por la izquierda, y por último la ecuación de nodos. ¿Qué tenemos entonces? Una ecuación, perdón, un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones, una, dos y tres, con tres incógnitas, que son la intensidad, el flujo por el centro y el flujo por la izquierda. ¿Vale? Porque, recordamos, el flujo por la derecha me lo fijaba la ecuación. Estamos averiguando qué intensidad necesito para que el flujo por la derecha sea el que me han mandado. ¿De acuerdo? Entonces, yo subo la intensidad por aquí, tendré un flujo por la derecha, pero también por el izquierda y por el centro. ¿Vale? Bien, pues tengo un sistema de ecuaciones. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, pues el problema, el programa me plantea, me da la oportunidad de cómo resolver este tipo de problemas. ¿De acuerdo? La manera en que se resuelven, de nuevo, es como nos pasaba antes. No es bonita, no es muy gráfica. Entonces, la podemos hacer dentro de un área. La voy a hacer yo aquí, porque para resolver un sistema de ecuaciones y, en general, cualquier resolución que queramos plantear, tenemos que darle primero valores de prueba a las variables, a nuestras incógnitas. ¿De acuerdo? No hace falta que se acerquen mucho, ¿vale? Pero este bloque nos serviría también para hacer resoluciones parciales de optimizaciones que puedan depender del punto de inicio. Entonces, lo que nos pide es un punto de inicio. Las restricciones serían nuestras tres ecuaciones. ¿Vale? Y en la parte de resolución lo que le decimos es cómo queremos que resuelva. Pues, le decimos que queremos, dentro de las variables y flujo central y flujo derecha, que almacene el resultado de esta función. Es una operación, es una función, aquí, de resolución. Dice, devuelve los valores de las variables 1 o 2, todas las que sean, que se resuelvan en un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aplica partiendo de este resultado inicial, que insisto, si yo cambiase esto a 2, no cambia el resultado final. Es simplemente un punto de inicio para la búsqueda de la solución. Y me da las tres soluciones. Este bloque, tal cual está así escrito, pues, no es bonito, no es visual, porque esta parte no la quieres ver. Entonces, la voy a esconder dentro de un área, aquí. ¿Vale? Y esa era la solución que me daban. Atención, que en este ejercicio, como vais a tener en los, en este ejemplo, como tendréis en los ejercicios, mira, al final, tenéis, al final de la hoja deben mostrarse los resultados de las siguientes variables. Intensidad de excitación de la bobina, flujo magnético de las tres ramas. Por lo tanto, lo que tenéis que poner al final es las tres variables. Nombre y el operador de evaluación para que se vea el número. Fijaos siempre que el número de decimales sea apropiado. ¿De acuerdo? No hace falta mostrar 80 decimales, pero sí que tiene que haber suficiente precisión en la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagáis los ejercicios, en todos los ejercicios, por ejemplo, en el siguiente, en el ejercicio 1, termina diciendo, al final de la hoja deben mostrarse los resultados. Densidad de flujo, intensidad de campo, intensidad de excitación. Me da igual si ya aparecen en mitad del ejercicio. En este caso no aparecían. Bueno, este sí porque es uno de los datos. Pero incluso aunque si os pidiese aquí que apareciera la reductancia de la rama central, bueno, pues entonces pondréis aquí reductancia central es esta. Para que se vea aquí al final, para que yo sepa dónde buscarla claramente cuando vaya a corregir la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, pues en este ejercicio hemos hecho nuevo el uso de datos en función del DNI. ¿Vale? Vosotros me ponéis el DNI y cómo definís el P1 y el P2 y a partir de ahí tenéis que calcular los datos, etc. Y hemos introducido la resolución de sistemas de ecuaciones a través del bloque de solución. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el ejemplo número 4 y tenéis en el guión de la práctica tres ejercicios más propuestos que tendréis que entregar siguiendo las recomendaciones que aparecen en el guión. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos y ánimo con la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!